...de la democracia y la inspiración humana... ...la interconectado por Oloropolimia... ...pautomo... ...táque... ...83.65... Señoras y señores, temas a interpretar... ...Condor Pasa... ...autor... ...Daniel Alubia Cobles... ...de Perú... ...segundo tema... ...Duo Dinámico... ...Mix Palada... ...Polero Vals... ...tercer tema musical... ...Rocky... ...el 7... ...de la película Rocky... ...cuarto tema musical... ...Evo... 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 ¡Zabalá! ¡Zabalá! ¡Inspiración! ¡Zabalá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.